Música Entonces, los reyes de Sodoma, Gomorra, Atma, Ceboín y Vela Fueron al valle de Sidín Allí, estos cinco reyes pelearon contra cuatro reyes Y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla Fueron a caer en esos hoyos Los otros reyes escaparon a los cerros Los vencedores se llevaron entonces todas las cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra Y se fueron de ahí Como Lot, el sobrino de Abram, vivía en Sodoma También lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía Pero un hombre que había escapado con vida Vino a contarle todo esto a Abram en hebreo Cuando Abram supo que su sobrino estaba prisionero Juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa Que eran 318 hombres en total Y todos ellos fueron persiguiendo a los reyes hasta el pueblo de Dan Eso fue muy difícil A la noche No 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 Lo que hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por la noche, Abram y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y fueron persiguiéndolos hasta Opa, que está al norte de la ciudad de Damasco. Y les quitaron todo lo que se habían llevado. Así, Abram libertó a su sobrino Lot y recobró lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abram con estas palabras. Que te bendiga el Dios Altísimo, que hizo los cielos y la tierra. Y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces, Abram le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había recobrado. Luego, el rey de Sodoma le dijo a Abram, Dame a las personas y quédate con las cosas. Pero Abram le contestó, Le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, Que no voy a tomar nada de lo que es tuyo. Ni siquiera un hilo o una correa para atar mi calzado. Para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Ve lo tomar, dije, esharti en Abram. Después de esto, el Señor le habló a Abram en una visión y le dijo, No tengas miedo, Abram, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abram le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa? Si tú sabes que no tengo hijo. Como no me has dado ningún hijo, El heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, Tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Mira bien el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abram creyó en el Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Entonces le dijo, Yo soy el Señor. Yo te saqué de la ciudad de Ur, de Caldea, Para darte esta tierra como herencia. Pero, Señor y Dios, ¿Cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abram. Y Dios le dijo, Tráeme una ternera, una cabra y un carnero de tres años cada uno. Y también una tórtola y un pichón de paloma. Abram trajo todos estos animales a Dios. Los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra. Pero no partió las hadas. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos. Pero Abram los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abram se quedó profundamente dormido. De pronto, lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, Debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y serán maltratados durante cuatrocientos años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos. Y después, tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Y el Señor hizo un pacto con Abram y le dijo, Esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande en Éutrates. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abram, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abram, Mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abram aceptó lo que Sarai dijo. Así que Sarai, la esposa de Abram, tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a su esposo Abram, cuando ya hacía diez años que estaban viviendo en la tierra de Canaán. ¡No! 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 Abraham se unió a Agar y ella quedó encinta. Cuando Agar se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, pero ahora que ella sabe que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó. Mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que te parezca mejor. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró junto al manantial que está en el camino de Sur y le preguntó. Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Aumentaré tanto a tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás en cinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será Arisco como un potro salvaje. Luchará contra todos y todos contra él. El Señor escuchó tu aflicción. Agar le dio un beso. Agar le dio un hijo a Abram. Y él lo llamó Ismael. Abram tenía 86 años cuando Ismael nació. Cuando Abram tenía 99 años, el Señor se le apareció y me dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí. Y yo haré un pacto contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes. Y ya no te vas a llamar Abram. Desde ahora vas a llamarte Abram. Abram, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre. Y yo seré su Dios. Además, Dios le dijo a Abram, Este es el pacto que hago con ustedes y que deben cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los ocho días de nacido. Pero el que no sea circuncidado, no podrá vivir entre ustedes por no haber respetado mi pacto. También Dios le dijo a Abram, Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Abram se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba, ¿Acaso un hombre de cien años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los noventa años? Entonces le dijo a Dios, Ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó, Pero yo he dicho que tu esposa Sara te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi pacto, y lo mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído, y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos, y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de doce jefes importantes, y haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año. Y cuando Dios terminó de hablar con Abram, se fue de ahí. Gracias. 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 Gracias.